2. Meghan Markle y el príncipe Harry podrían regresar al redil real y ser desplegados para conectarse con la generación más joven, afirmó un autor real. El duque y la duquesa de Sussex emitieron un comunicado en 2019 diciendo que estaban trabajando para volverse financieramente independientes y que darían un paso atrás de la familia real. La pareja dijo que planeaban dividir su tiempo entre Norteamérica y el Reino Unido. La reina anunció más tarde después de muchos meses de conversaciones y discusiones más recientes que el príncipe Harry y Meghan Markle se retirarían por completo de sus roles como miembros de la realeza en la primavera de 2020. Tras su salida de la firma, se trasladaron a Estados Unidos para labrarse su propio camino y carrera. Ahora viven en California con sus dos hijos Archie, de dos años, y Lilibet que cumplirá uno el próximo mes. Desde que se mudaron a Estados Unidos, la pareja solo ha regresado, juntos a suelo británico una vez cuando visitaron a la reina en el castillo de Windsor el mes pasado. Sin embargo, se ha sugerido que la pareja regresará a la familia real en el futuro, ya que su partida fue un golpe para la monarquía, según la autora real Tina Brown. El autor de The Palace Puppers Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil, afirma que los Sussex eran una pareja real moderna y que tienen cierto atractivo para conectar a la monarquía con una generación más joven. Punto. Hablando sobre la relación entre la familia real y Harry y Meghan, la señora Brown dijo, Bueno, la partida de Harry y Meghan fue definitivamente un golpe para la monarquía porque representaban una más moderna. Me atrevo a usar la palabra relacionable, moderna, real. Pareja que podría desplegarse para conectarse más, esencialmente con la generación más joven. Así que perderlos fue en realidad un gran golpe. Así que perderlos fue en realidad un gran golpe. Así que perderlos fue en realidad un gran golpe. Así que perderlos fue en realidad un gran golpe.